¿Cómo oíste la primera vez del interés de Ajax? Bueno, hace poco, sucedió todo muy rápido. Fue algo difícil, una decisión difícil. Familiar también, porque yo hace poco había llegado a Bélgica. Pero bueno, cuando tuve la oportunidad de venir al Ajax, no lo pensé. ¿Hablaste con Toby Aldoville sobre Ajax o no? Hablé con Toby, sí, hablé, hablé. La verdad que fue una de las personas también que inspiró que venga aquí. Que me dijo que era una ciudad muy linda, un club muy lindo. Que tendría que venir aquí a vivir la experiencia de lo que es Ajax. Ah, que él, bueno, él tuvo un paso muy bonito en su carrera. También he hablado con jugadores que estuvieron aquí. Por ejemplo, Darío Zitanich. ¿Ah, sí? Sí, 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 estuvimos en contacto con Darío. Y nada, me dijo que estuvo dueño hermoso aquí, en la ciudad. La verdad que disfrutó mucho. Y que venga y lo disfrute y que haga lo que sea.